Una con treinta y seis, tenemos información directo en directo con Joana Castro. Joana. Así es, muchas gracias, directo en directo y nos encontramos aún en la serie de la exposición Puro Puno con el ministro de Agricultura Milton Bongett. Él ahorita se encuentra en estos momentos en un stand de tierra exportadora. A ver, un momento, permiso. Él está degustando una serie de quesos típicos que le están dando a probar en diversos stands. Ministro, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntenos, por favor, un poco acerca de esta feria Puro Puno. Bueno, es que es una maravilla. Miren, en este momento yo que no he podido almorzar hasta ahora, estoy comiendo un queso paria maravilloso. Acabo de comer un charqui alpaca. Cero colesterol. Espectacular. Y si lo acompañamos con canchisa, todavía es mucho mejor. Y bueno, hace un rato he estado probando truchas, he estado probando papa nativa. Tenemos también artesanías maravillosas. Así que, nada, es espectacular. Que vengan las familias acá. Estamos hasta las cinco de la tarde. Ministro, también un poco de tema de las tomas de casa y todas las personas que manejan la canasta familiar. Quieren saber cómo les va a afectar el tema del alfa de precios de algunos productos. Bueno, en primer lugar hay que poner las alfas de los alimentos internacionales en su justa dimensión. En el Perú solamente nos está afectando más que marginalmente. No hay ninguna crisis interna. Y yo creo que el desarrollo de ferias como esta que ha promovido el gobierno regional de Puno ayuda al ama de casa a tener otras alternativas más baratas y de tanto igual o mayor contenido nutricional. Así que es el tipo de cosas que hay que hacer para sustentarnos en nuestra propia agricultura familiar. Gracias. ¿Usted invita en todo caso a los demás presidentes regionales a incentivar este tipo de medidas? Absolutamente. Es el tipo de medidas, los presidentes regionales que nos escuchan, que vengan también y nosotros como Ministerio de Agricultura, encantados de apoyarlos en el desarrollo de este tipo de ferias. Gracias, ministro. Muy amable. Fue el ministro de Agricultura, Milton Bongete. Él se queda unos minutos más en la feria Puro Puno, debutando de una serie de platos típicos, directo en directo de RPP Noticias.